Música Solo mi arte Solo mi arte Solo mi arte Y me adoraba Mi afán Era tan solo Sentir Las notas Que armoniosa Me inspiraba Recordando Que podía Pensar En ti Vamos a ver Vamos a ver Mala perdida Mujer Infame sin fundamento Cuando llegara el momento Que nadie te pueda ver Por tu lobo proceder El libro de mi memoria Que te abrazara la historia En brazos de satana Mujer le hicimos casualidad Mujer Tú me echas de menos Que se te molestan Que se te molestan Un poco de una integridad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Música 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 Me padoca, mi amor era tan solo, sentí las notas, que amoriosa me inspiraba. Recordando que podía pensar en ti, como llegó toda mi vida, se fue con ella, se fue con ella Romero, se fue con ella Ojo, mi vida se fue con ella, se fue con ella muchacho, se fue con ella tuve, toda mi vida se fue con ella, toda mi vida mi hermano, toda mi vida se fue, toda mi vida se fue con ella, se fue con ella, se fue con ella, toda mi vida, toda mi vida se fue con ella, se fue con ella Romero, se fue con ella Ojo, mi vida se fue con ella, oigo, ahora, llegó la hora, llegó la hora de cantar, llegó la hora de bailar, ahora, llegó la hora, ahora, llegó la hora de bailar, llegó la hora de bazar, ahora, llegó la hora de bailar, llegó la hora de pazar, ahora, 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 llegó la hora de bailar, 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 ahora, llegó la hora de bailar, llegó la hora de bailar, llegó la hora de bailar, ahora, llegó la hora de bailar, llegó la hora de bailar, ahora, 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 llegó la hora de bailar, Gracias.